¡Hola mi gente linda, mis Skincare Lovers! Espero que se encuentren súper bien y sean bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vídeo. Me presento por si no me conoces, yo soy Albita, una fanática y apasionada del cuidado de la piel. En el vídeo de hoy quiero compartirles la guía de uso de el serum superpéctide o superpéctidos de la marca Good Molecules que se los debo desde hace tiempo, así que quiero compartirles cómo sería la correcta aplicación de este producto en nuestra rutina de la mañana y en la rutina de la noche, como también compartirles las buenas y las malas combinaciones, así que comencemos. Y antes de iniciar con las rutinas les recuerdo que este serum es de base acuosa, que tiene una textura ultra ligera y de rápida absorción y que contiene en su formulación tres tipos de péctidos, entre ellos tripéctido de cobre y es un producto que es apto para todo tipo de piel incluyendo pieles grasas, pieles propensas al acné y pieles sensibles y por supuesto súper recomendado para pieles maduras o para prevenir ese envejecimiento prematuro de la piel. Como también lo puedes aplicar tanto en la rutina de la mañana como en la rutina de la noche, es decir dos veces al día o solo en la mañana o solo en la noche, como tú prefieras va a depender por supuesto de los diferentes activos que estés utilizando en tu rutina de skin care. Ahora hablemos de las buenas y las malas combinaciones, es decir que otros productos o serums podemos aplicar en la misma rutina de el super péctides y recuerden que todo bajo la recomendación de la marca, es decir Good Molecules. Voy a comenzar con las buenas combinaciones, por ejemplo puedes aplicar en la misma rutina de este serum de péctidos, el serum de niacinamide, el serum de ácido hialurónico, puedes aplicar el discoloration correcting serum, puedes utilizar también el daily brightening serum, puedes aplicar de forma segura el niacinamide brightening toner, te puedes aplicar de forma segura el contorno de ojos de la marca, la crema hidratante de la marca, puedes aplicar de forma segura este serum super péctides después de haber realizado una exfoliación con el producto exfoliante enzimático de piña, no hay ningún inconveniente. Como también puedes utilizar cualquiera de los productos de limpieza que nos ofrece la marca, no hay ningún inconveniente. Y con respecto a las malas combinaciones debes evitar aplicar en la misma rutina de este serum super péctides el polvo de vitamina c de la marca, es decir no lo puedes mezclar con este producto ni tampoco te recomiendo aplicarlo en la misma rutina ya que el serum super péctide tiene un tripéctido de cobre y tampoco te recomiendo aplicarlo en la misma rutina del tónico exfoliante de ácido glicólico ni en la misma rutina de el serum exfoliante que es el tratamiento nocturno. Aplícalos en rutinas separadas como por ejemplo este serum super péctido en la mañana, los exfoliantes por la noche o el producto de vitamina c en la mañana y el super péctide en la noche. Y recuerda que el orden de aplicación de los productos, es decir cuando utilizamos varios serums en una misma rutina, va a depender de dos factores. El primer factor, las texturas. Vas a aplicar primero aquellos serums que son de base acuosa, textura muy líquida, fluida, de rápida absorción y luego aquellos serums que son más heloides o que son un poquito más densos, que no se absorben rápidamente. Ese es el orden según las texturas. Pero tienes una segunda forma y es que si esos serums son iguales de base acuosa y de rápida absorción, entonces vas a aplicar primero el serum que quieres que ataque esa problemática en tu piel, es decir vas a priorizar los activos. Primero aplica que el activo que va a trabajar esa necesidad específica en tu piel. El primer paso en la rutina de la mañana es la limpieza y como siempre les digo en la mañana la doble limpieza es completamente opcional, no es obligatoria. En esta rutina voy a aplicarme solo la barra limpiadora y clarificante de la marca Good Molecules, que es un producto apto en general para todo tipo de piel, especialmente recomendado para pieles mixtas, grasas y propensas al acné. El segundo paso es la aplicación de un tónico hidratante que como siempre les digo es opcional, no es obligatorio. Y en esta rutina me voy a aplicar el Niacinamide Brightening Toner de la marca Good Molecules, que saben que es mi favorito porque tiene 3% de Niacinamide. Este producto en general es apto para todo tipo de piel y lo recomiendo especialmente para una piel mixta, grasa propensa al acné. El método de aplicación que yo utilizo en general con los tónicos hidratantes es primero aplico el producto en la mano y luego sobre todo el rostro a toquecitos en cuello y escote. Si quisieras utilizar un disco de algodón para aplicar este producto lo puedes hacer, no hay ningún inconveniente. El tercer paso es la aplicación de un contorno de ojos que como siempre les digo es un paso opcional, no es obligatorio, va a depender de las necesidades de cada piel. En esta rutina me apliqué el serum de cafeína y solution al 5% más ESG de la marca The Ordinary. Puedes aplicar el producto que tengas en casa, no hay ningún inconveniente. Este serum en particular está diseñado para desinflamar, reducir ese enrojecimiento, esas ojeras que tienen acúmulo de líquido por cansancio, porque no duermen bien, pero este producto no va a tratar las ojeras con hiperpigmentación. El cuarto paso sería la aplicación del serum de tratamiento o los serums de tratamiento. Va a depender de cuántos productos vas a utilizar en este paso. Por ejemplo, si solo quieres aplicar el serum superpéctides sería en esta posición, es decir, sería tu único serum de tratamiento y para ello aplicarías entre tres y cuatro gotas porque será tu único serum de tratamiento. En el caso de que quieras aplicar otros serums y son de base acuosa igualmente que este producto, lo que vas a hacer es lo siguiente. Número uno o vas a aplicar los productos según la textura, es decir, primero el más líquido, el de rápida absorción y luego el que sea más denso, más geloide o más pesadito o tienes la opción de primero aplicar ese serum que quieres que trate una necesidad específica en tu piel. Como por ejemplo, si tengo una piel seca, deshidratada, sensible o descamada con el rostro húmedo, es decir, inmediatamente después de la limpieza o después del tónico hidratante como es en este caso que utilicé el niacinamide brightening toner, vas a aplicar entonces el ácido hialurónico. Luego del ácido hialurónico de la marca que tengas, por ejemplo, el serum de la marca, vas a aplicar entonces tu serum de péctidos. Si por el contrario tu piel es mixta, grasa, propensa al acné, mi recomendación personal por mi experiencia es que primero apliques un serum de niacinamide, la marca que tengas, no tiene que ser específicamente Good Molecules, te aplicas tu serum de niacinamide y a continuación tu serum de péctidos. Si por el contrario tienes el serum que se llama Daily Brightening que también es la marca Good Molecules, ese estaría como más enfocado en problemas de manchas o de hiperpigmentación, no conozco su textura, pero allí tendrías que discernir cuál sería el serum de prioridad, si el Daily Brightening o el de péctidos, depende de las necesidades de tu piel. Si por el contrario, como dije, solo tienes este producto para que sea tu único serum de tratamiento anti-edad, pues aplícalo después de la limpieza o después del tónico hidratante. El quinto paso es la aplicación de la hidratante o la crema hidratante, elige un producto que se adapte a tu tipo de piel y a sus necesidades. En esta rutina me apliqué esta loción oil free de la marca Coserex, que es un producto coreano y la estoy aplicando especialmente porque ya estamos entrando en la temporada de verano, ya está haciendo calorcito, entonces este producto tiene una textura ultra ligera y de rápida absorción, pero utiliza el producto que tengas en casa, no hay ningún inconveniente. Y el último paso y el más importante y el que no puede faltar en tu rutina de skin care de la mañana es aplicar y reaplicar durante el día el protector solar. Elige un producto que se adapte perfectamente a tu tipo de piel y a sus necesidades y lo más importante es que sea agradable su aplicación. En mi caso como piel grasa y propensa al acné tengo muchísimas opciones que ya les he compartido la reseña de todos esos productos en el canal, pero últimamente me estoy aplicando mucho el Oil Control de Eucerin porque como dije ya estamos muy cerquita del verano, ya se siente el calor y este producto tiene una textura ligera y de rápida absorción y con un acabado mate, pero vuelvo y repito elige el producto que se adapte a tu tipo de piel y a sus necesidades y que sea agradable su aplicación para que puedas reaplicarlo sin inconveniente durante el día. Yo reaplico con este producto con el mismo Oil Control si no llevo maquillaje, pero si estoy maquillada me gusta reaplicar con una bruma y la que estoy utilizando es de la marca Garnier que se llama Over Makeup SPF 50. Con esa reaplico. Puedes reaplicar con el producto que tengas en casa, no hay ningún inconveniente. En la rutina de la noche prácticamente serían los mismos pasos, solo vamos a cambiar dos cosas, que en el primer paso que es la limpieza, en la noche sí o sí vamos a realizar la doble limpieza, es decir primero un producto de base oleosa, yo estoy utilizando el Instant Cleansing Balm de la marca Good Molecules, tú aplica el producto que tengas en casa que se adapte a tu tipo de piel y a sus necesidades, luego que retires este producto y con el rostro húmedo entonces aplicarías el segundo producto de limpieza de base acuosa, yo estoy utilizando la barra limpiadora y clarificante también de la marca Good Molecules. Puedes aplicar el producto que tengas en casa, que se adapte a tu tipo de piel y a sus necesidades, no hay ningún inconveniente. Y el segundo cambio que es obvio y es que en la noche no vamos a aplicar el protector solar. Ya como tal el orden pues sería el mismo, tónico hidratante opcional, contorno de ojos opcional, como también es opcional si quieres aplicar otros serums en la misma rutina de este super péctido o simplemente si aplicas tu serum super péctido, tu crema hidratante y finalizaría tu rutina de la noche. Bueno mi gente linda, mis skin care lovers, hemos llegado al final de este vídeo y espero de corazón que les haya gustado. Si es así por favor déjenme saberlo con un like y si mi contenido les gusta pues los invito a que se queden por aquí, a que se suscriban para que sigan disfrutando de más contenido del cuidado de la piel. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo, nos vemos en un próximo vídeo. Chau chau!